... Comienza en ESN Radio es la crónica de Fernando Delgado Comienza nuestra tertulia de hoy con mucho calor Día de San Luis y tenemos con nosotros, como siempre a tres extraordinarias políticas y a tres extraordinarias mujeres Estrella Cortido de Partido Socialista Eva Pérez del Partido Popular espero que los mellizos vayan creciendo y Jara Romero Berro que es el nombre más bonito y sobre todo en esta época porque existe ahora la Jara nunca mejor dicho y además con Flor y el Romero que también existe en esta época y el Berro hay que irse a los riachuelos que los hay para recogerlo Bueno, vamos a comenzar nuestra tertulia de hoy que traemos con el... el antes era el... el no es no lo ha entendido usted el señor Rajoy y ahora Pedro Sánchez dice el sí es el sí que me tengo que sentar en la Moncloa y hasta que no se siente no para pues ya está está en su perfecto derecho continuamos Es tan sencillo como eso como sentarse y hablar del modelo del país el Partido Socialista la semana pasada tiene un modelo del país esta semana tiene otro diferente veremos a ver en qué queda eso en la práctica que Extremadura puede ser otra nación ¿no? pudiera ser la nación de los buenos amores si los extremeños y las extremeñas si los extremeños y las extremeñas nos consideramos nación podríamos ser una nación ¿por qué no? se pueden tener dos nacionalidades al mismo tiempo qué lío a ver que los sentimientos son así de complejos yo lo único sentimiento que tengo es con el Atleti y Madrid los demás sentimientos a mí no me valen yo vamos a ver lo que acaba de decir Jara permíteme que te corrija el Partido Socialista no tiene una posición distinta esta semana de la que tenía la semana anterior al Congreso y a la ratificación de Pedro Sánchez como secretario general y lo voy a intentar explicar lo de la plurinacionalidad no es nada distinto a lo que recoge el artículo de la Constitución Española desde 1978 que dice que España está constituida por nacionalidades plurinacional es varias nacionalidades es el mismo concepto es decir cambias el término pero tú no estamos diciendo nada que no recoja la Constitución y el Partido Socialista no es sospechoso de no respetar los preceptos de nuestra norma máxima para quedarlo claro no decimos nada que no diga la Constitución y además en nada altera el hecho del concepto de plurinacionalidades o varias nacionalidades porque España está constituida por varias nacionalidades por Galicia por el País Vasco por Cataluña en nada altera esos dos conceptos fundamentales que son los que hay que respetar primero la soberanía reside en el pueblo español y segundo la unidad indisoluble del Estado es decir el Partido Socialista no ha cambiado en nada su posición seguimos manteniendo el respeto a la soberanía a la unidad de España y el no al referéndum en Cataluña y lo digo alto y claro porque hay mucho interés por parte de distintas formaciones políticas en tergiversar no, no no al referéndum que no la respeta Fernando Fernando estamos hablando del Partido Socialista y el Partido Socialista no ha cambiado su posición esta semana con respecto a lo que venimos diciendo respeto a la soberanía unidad indisoluble de España y no al referéndum de Cataluña para que no se tergiversen las cosas eso se dijo también en el Congreso del fin de semana en Madrid del Partido Socialista pero yo entonces vamos yo como ciudadana normal y corriente y me imagino que la mayoría de los ciudadanos lo pensará entonces ¿qué es lo que se ha votado en el Congreso? ¿qué significa plurinacionalidad? o sea varias nacionalidades que es lo que recoge léete la constitución España está constituida por varias nacionalidades Estrella eso lo sé perfectamente pero entonces simplemente es un cambio de nombre no va a haber privilegios para unas regiones o nacionalidades y no privilegios para otras a nosotros a los socialistas no vais a hablar de privilegios con lo que habéis hecho con los presupuestos Estrella déjame terminar y el País Vasco y Cataluña es que hombre me parece ridículo que se presente una enmienda a un Congreso y se esté hablando de la plurinacionalidad y aquí Pedro Sánchez esté vendiendo eso cuando luego lo que se está diciendo es ahora en vez de una comunidad autónoma eres una nación punto o sea el nombre solo no va a cambiar condiciones no van a cambiar eso no se lo cree nadie mira ¿saben lo que pasa? esto es así de sencillo esto es que Pedro Sánchez quiere tener contento a Podemos quiere tener contento a los independentistas pero sabe que también sus votantes muchos votantes la mayoría de los votantes del Partido Socialista quiere tener contento al Partido Socialista de Cataluña pero también sabe que muchos votantes del Partido Socialista le está diciendo que no al referéndum sabe que muchos votantes del Partido Social no, no si yo digo que quiere tener contento si luego Pedro Sánchez dice una cosa hace otra como Vara dice una cosa hace otra luego la contraria según me levanto digo que sí que la plurinacional que sí la plurinacionalidad que sí luego digo que no entonces el problema es que se quiere se pretende tener contento con esto se pretende tener contento a todo el mundo y eso es imposible porque tarde o temprano esa plurinacionalidad habrá gente que exija que tenga consecuencias no solo de un cambio de nombre o sea no de que ahora sea la comunidad autónoma de Cataluña no ahora es la nación de Cataluña vale y eso qué consecuencias tiene porque eso es lo que van a pedir los catalanes y ahí es cuando Pedro Sánchez se desvelará y tendrá que decir qué consecuencias quiere que sea esa nacionalidad el resto habla duría ahora somos una nación cultural nación cultural nación cultural aquí cada comunidad autónoma tiene su cultura no tenemos que no tenemos que plasmar que ahora somos naciones culturales ojo porque es que ha dicho que son naciones culturales para matizar para no enfadar al resto del PSOE pero la realidad es que aquí se pretende tener contento a todo el mundo y eso es imposible porque habrá gente que cuando se cambie eso querrá que eso tenga unas consecuencias y unas consecuencias no solo de cambio de nombre otro tipo de consecuencias y a eso es a lo que está jugando Pedro Sánchez y no olvidemos el señor Fernández Vara señor Fernández Vara ha sido cómplice que hace cuatro meses o tres meses estaba diciendo que eso era una locura y un error para Extremadura y ahora está diciendo lo contrario a lo que nos lleva acostumbrados ya hace un tiempo el señor Fernández Vara ha cambiado opinión según se levante yo añadiría otra pregunta a lo que comenta Eva porque a pesar de tener un punto de vista completamente diferente en cuanto a a lo que significa la plurinacionalidad eh sí que me resulta muy gracioso como a Podemos nos han atacado durante meses y meses y meses porque nosotros defendíamos que vivíamos en un país plurinacional que no queríamos romper España sino que lo que queríamos es que esa unidad de España no fuera una unidad impuesta pero ahora ya el Partido Socialista es plurinacional o sea que no ha cambiado nada pero ha cambiado por lo tanto en ese aspecto lo comparto con Eva pero aún así yo lo que quería poner encima de la mesa es que más allá de hablar de Cataluña que creo que hablamos demasiado en estas tertulias de Cataluña eh que va que que es lo que para Extremadura va a cambiar desde ese Congreso Federal es decir que que el señor Vara haya cambiado la chaqueta después de haber defendido Susana Díaz que eran los postulados más a la derecha del Partido Socialista y que ahora Pedro Sánchez de manera la verdad que eh a nosotros nos resulta un poco extraño bueno no nos resulta extraño realmente porque estamos acostumbrados a los cambios de chaqueta del señor Vara en Extremadura que cuando perdió las elecciones en 2011 y después se presentó decía que había cambiado que había entendido lo que era la oposición que iba a tener unos postulados mucho más participativos etcétera y sin embargo estamos viendo como en esta legislatura que prefiere pactar mucho más con el Partido Popular que evidentemente con nosotros no sé si habrá entendido esta vez por segunda vez eh lo que le han dicho los militantes del Partido Socialista y sobre todo saber eh qué va a venir para Extremadura o cuál es la diferencia dentro del Partido Socialista respecto a los a los postulados que se han defendido aquí en Extremadura porque la situación en la que está Extremadura desde luego eh necesita un cambio y necesita mucha valentía de los partidos que la gobiernan bien eso sí lo he entendido yo empiezo empiezo con dos cuestiones voy a contestarle primero a la diputada del Partido Popular a mi compañera de tertulia vamos a ver del Partido Popular no de Podemos o del Partido aquí hay más a Eva primero a Eva y después a Jara ahí ya se ha rogado contestar y claro porque aquí ya manda como no mando yo pero ambas están atacando al Partido Socialista y creo que yo me corresponde hoy defender ah defender y con criterios objetivos intentar desmontar las cuestiones que están planteando vamos a ver Eva decía que qué consecuencias tiene lo del concepto de plurinacionalidad evidentemente consecuencias ninguna las consecuencias las consecuencias se tendrán una vez que vayamos a modificar la Constitución insisto insisto respeto total y absoluto a lo que dice la Constitución soberanía Estrella para que tú también para cambiar la Constitución no hace falta mayoría absoluta son mayorías cualificadas muy muy cualificadas es decir se necesita se necesita aquellos que hoy también están apoyando al gobierno tanto a Ciudadanos como al Partido Popular una reforma de la Constitución para cambiar la Constitución me parece que es una mayoría muy cualificada muy cualificada creo que son tres quintos creo que son tres quintos sí creo que son tres quintos y luego hay una segunda vuelta que sí que creo que es mayoría absoluta en fin cuando hablamos cuando hablamos de modificar algo tan importante como la Constitución que es la norma máxima de nuestro Estado ahí tendríamos que ir de la mano todos los partidos políticos y habrá que negociarlos porque sí que es cierto que necesita adaptarla a la nueva realidad desde el 78 estamos en el 2017 la sociedad ha cambiado y ha evolucionado y eso lo tendremos que decidir ahora estamos con el concepto en Estados Unidos ha cambiado también y tienen la misma Constitución de 1700 y algo no me acuerdo y un sistema político totalmente distinto al que tenemos nosotros porque ellos son federaciones ellos no son comunidades autónomas y con unas con más margen de autonomía y otras con menos margen de autonomía porque no hay una sola federación en Estados Unidos que no tenga una sola bandera que es la de Estados Unidos y unirnos que es el Estados Unidos y ahí no hay pero la trayectoria de la historia de este país con Estados Unidos no tiene nada que ver Estados Unidos nace hace 200 o 300 años y no tiene nada que ver con la vieja Europa que tiene una historia y precisamente por eso bien bueno sigo insistiendo hecho diferencial hablabas algo Eva del hecho diferencial vamos que no lo digo yo que lo dijo Fernández Vara que dijo que el que hubiera 17 naciones si si lo tengo aquí copiado actualmente claro iba a ser un error para Extremadura y es un error y es un error y es un error pero lo que no podemos escúchame escúchame es un error que haya 17 trozos es un error que haya 17 trozos pero también Eva pero también es un error que no reconozcamos que hay territorios en este país llamémoslo como queramos que tienen hechos diferenciales que vienen de su historia pero si es que eso lo reconoce la propia constitución que queréis modificar la propia constitución reconoce que hay derechos históricos como que no la propia constitución lo reconoce la constitución tiene que seguir avanzando en muchísimas cosas y hay una cuestión perdóname y hay una cuestión fundamental que se llama la financiación porque lo que nos tendremos que sentar pero no lío si lío si lío porque unas comunidades tienen que llevar más dinero que otras pero que tiene que ver eso con la plurinacionalidad ese es el hecho diferencial real a mi la diferencia cultural y la diferencia del idioma no me preocupa a mi lo que me preocupa es que en la financiación todas las comunidades autónomas y todo ciudadano español independientemente de donde resida reciba el mismo dinero del gobierno de España y eso es lo que no está pasando y ahí es donde nos tenemos que sentar vale pues para eso en lugar de hablar de naciones culturales que acabas tú de decir es que existe pero es que existe claro pero es que has dicho es que eso a mi me da igual es que negarlo es un error no 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 Estrella pero déjame explicarme has dicho es que a mi que haya naciones con distintas culturas eso me da igual yo lo que a mi lo que me importa es la financiación vale pues vamos a sentarnos es lo que nos tenía que importar a todos claro exactamente pero a vosotros pero vosotros mareáis la perdí con el tema de la plurinacionalidad y luego realmente que es el tema de la financiación que hay que sentarse todos los partidos que hay que sentarse todos los presidentes de todas las comunidades autónomas que algunos no se han querido sentar hablar de la financiación eso es lo importante pero no maremos el tema no maremos el tema con el tema con términos absurdos vamos de publicidad que me quedo sin contestarte Jara no te cuento Jara ya le contesta a Jara pero ahora la publicidad seguimos en nuestra letra de hoy con Estrella Gordillo Eva Pérez y Jara Romero y querías contestarle yo muy rápido muy rápido porque Jara ha dicho en su intervención que el Partido Socialista atacaba a Podemos por lo de la plurinacionalidad y no es cierto el Partido Socialista en lo que no ha estado de acuerdo con Podemos en que vosotros apoyáis un referéndum que nosotros decimos que no que la capacidad de decisión la tiene el Estado español es decir porque la soberanía reside en el pueblo español no por la plurinacionalidad no, no, no es que no queremos un referéndum en Cataluña y como vosotros si lo queréis es en lo que nunca hemos estado de acuerdo y cuando habla Jara de los cambios de chaqueta de vara y de que él en su momento se comprometió a ser más participativo ¿sabes cuál es la evidencia de ese compromiso de ser más participativo? llegar a acuerdos el diálogo social y llegar a acuerdos con otras formaciones políticas como la ley que nos habéis vetado de su principio Jara lo que ocurre es que los acuerdos no es cosa de uno es cosa de dos y hemos tenido capacidad de llegar a acuerdos con Ciudadanos con el Partido Popular con vosotros también en algunas leyes en algunas leyes como la ley de medidas contra la exclusión social la ley de vivienda hemos llegado a acuerdos entonces gobernar es eso gobernar y ser más participativo no es siempre darle la razón al mismo sino tener capacidad de llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas estén a la derecha o estén a la izquierda o estén en el centro del Parlamento Estreveño vamos a ser 17 naciones no, la cosa es que a nadie le ha quedado claro todavía qué significa plurinacionalidad y qué consecuencias vamos a ver esa es la realidad insisto porque no tiene consecuencias políticas no tiene consecuencias económicas plurinacionalidades cogeros el teléfono diccionario plurinacionalidades varias nacionalidades el artículo de la constitución que España está compuesta por varias nacionalidades las consecuencias se derivarán cuando se reforme cuando se refirme la constitución se reforma pero a mí me gustaría que alguien me las explicara antes solamente dos entraron por un artículo determinado y se llevaron del pastel se llevaron la mitad que fue Cataluña y Andalucía y luego entró Galicia y después aquí nadie habla de los vascos pero que los vascos los vascos los gallegos nosotros entramos casi los últimos pues pregunta cuánto dinero se llevan los vascos entre el cupo vasco y las inversiones vamos a hablar de la ley de financiación vamos a hablar de la ley de financiación de comunidades autónomas y no vamos a desviar el tema con conceptos absurdos que nadie entiende que nadie sabe lo que significa que ahora hablamos de plurinacionalidad luego hablamos de naciones culturales luego hablamos y que nadie sabe a dónde nos lleva y vamos ahí a lo concreto y a lo que le interesa a los ciudadanos vamos a hablar de la ley de financiación de las comunidades autónomas pero vamos no desviemos el tema con enmiendas absurdas a congresos que nadie sabe lo que está votando que nadie sabe lo que es y es más que nadie lo sabe explicar porque es que de verdad no lo sabe explicar mucha plurinacionalidad varias naciones y muy claro con hechos diferenciales perdona perdona Fernando ya acabo con hechos diferenciales que hay que respetar que es justo lo contrario de lo que vosotros de lo que Rajoy ha hecho con Cataluña y nos ha llevado a la situación que nos ha llevado y a los catalanes al puydemón que Rajoy no respeta Cataluña que Rajoy no respeta Cataluña Rajoy ha estado parado esperando que pasara el tiempo que Rajoy no respeta Cataluña y nos ha llevado a la situación que nos ha llevado hay catalanes que no pueden hablar hay catalanes que no pueden sacar la bandera de Cataluña en su ciudad hay catalanes que no pueden hablar su idioma es que vamos que parece que Rajoy ha metido el ejército en Cataluña y te lo ibas a sacar bandera Pedro Sánchez cuando ganó la Secretaría General lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Mariano Rajoy para decir que contara con el apoyo del Partido Socialista para mantener la unidad de España entonces ¿qué estáis diciendo? ¿qué estáis diciendo? yo te lo digo Estrella ¿qué significa? ¿qué consecuencias tiene plurinacionalidad? porque si estamos hablando de que lo que le interesa a los ciudadanos de verdad es la financiación ninguna más allá de un término gramatical de que la soberanía resida en el pueblo español de que haya unidad y no al referéndum ¿por qué mareáis el tema? ¿por qué sacáis el tema? ¿por qué presentáis una enmienda al Congreso? ¿lo estáis mareando vosotros? ¿sí o no? ¿que si habrá referéndum en octubre? ¿te refieres al que ha planteado Esquerra y al que ha planteado el PDCAT? sí, claro el que ha planteado el presidente de la Generalitat desde luego si el presidente de nuestro país no consigue dialogar con los catalanes y las catalanas lo impondrán lo impondrán desde luego nosotros ya hemos dicho que no defendemos que se criminalice que la gente vote porque es una barbaridad es decir llevar a alguien por los tribunales por poner unas en la calle nos parece una auténtica barbaridad que viola el Estado democrático pero evidentemente eso no es un referéndum legal lo curioso es que había un socialista pero bueno no hay a mí me encantaba y me sigue encantando que Alfonso Guerra ese no se andaba con mi hijita ese si hubiera estado de vicepresidente o de presidente hubiera suspendido ya la comunidad autónoma de Cataluña pero vamos a ver Fernando por el artículo 155 y lo ha pedido pero se lo han denegado totalmente escúchame Fernando Mariano Rajoy y los últimos años de gobierno de Mariano Rajoy han sido la mayor máquina de independentista que ha tenido este país hace 8 años no teníamos estos problemas Zapatero lo creó que se nos volvía 8 años no había nadie que hiciera un referéndum que le echéis la culpa a Zapatero de esto pero por favor asumí una misita de responsabilidad cuando un gobierno espolia constantemente a sus comunidades autónomas evidentemente las comunidades autónomas se revelan que Cataluña se revela más que nosotros pues bueno a lo mejor hay que preguntarle a los gobiernos de cada una de las comunidades autónomas la valentía que tiene para rebelarse contra un gobierno que les está espoliando sinceramente vamos a ver en que quedamos en que el gobierno de Rajoy espolia a Cataluña o que el gobierno de Rajoy espolia a todas las comunidades autónomas o que el gobierno de Rajoy a quien le ha dado más dinero en los presupuestos ha sido a Cataluña porque un día decimos una cosa y otro día decimos otra es que en estos presupuestos el incremento presupuestario que ha recibido Cataluña frente a otras comunidades autónomas es bastante considerable otra cosa es que en los últimos 8 años no haya habido un montón de recortes que evidentemente con el aumento presupuestario de estos presupuestos en Cataluña en Cataluña y en Extremadura y en Extremadura más que en Cataluña pero entonces Jara me estás diciendo que el problema del independentismo catalán tiene que ver por los recortes que hubo por supuesto por supuesto no manipulemos no manipulemos no hay manipulación siempre hay un argumento material de España ¿qué pasa con esas dos manifestaciones de enfermeros y de ambulancias? pues supongo que Estrella será la que primero debería de explicarnos la situación ¿no? yo no tengo problema ninguno en explicarlo fue la semana pasada creo que fueron la semana pasada la anterior la semana pasada cuando se fueron a la casa del presidente no a la casa del presidente fueron trabajadores del consorcio extremeño de ambulancias el consorcio extremeño de ambulancias es un consorcio valga la redundancia formada por varias empresas que hasta ahora han venido gestionando el transporte sanitario en nuestra región como había cumplido el concurso por el cual se adjudica el transporte sanitario había habido una prórroga además el gobierno decide sacar un nuevo concurso y en ese nuevo concurso concurso abierto se presentan varias empresas y hay una empresa que licita y a la que se le adjudica de forma provisional porque todavía no ha llegado la adjudicación definitiva el concurso porque va a menor precio algunos interesadamente dicen que es una subasta porque iba solamente a precio y no es cierto y digo que no es cierto porque el precio tenía el dinero por el cual se adjudica ese contrato tenía un peso a la hora de valorar la puntuación del concurso pero había cuestiones tan importantes como que se subrogaran todos los trabajadores es decir que se garantice el puesto y las condiciones que también es muy importante de los trabajadores de las empresas cosa cuestión que se ha aceptado que se mejorara el transporte hay más ambulancias de soporte vital básico mejor transporte sanitario que es lo que aporta la nueva empresa cláusulas sociales vamos a ver los trabajadores se manifiestan porque los trabajadores se ha generado un clima de inseguridad laboral evidentemente el que está trabajando y no tiene garantía si viene una empresa nueva si viene una empresa nueva a prestar ese servicio se ha generado un clima de muchísima inseguridad el compromiso del gobierno de la Junta de Extremadura es que no se pierda ningún puesto de trabajo y que se mantengan las garantías y las condiciones que tenían esos trabajadores porque tengo que recordar que esos trabajadores que tenían problemas importantes laborales con esas empresas firmaron un convenio en enero de este año nuevo para mejorar sus condiciones laborales porque todos hacían más horas y cobraban mucho menos a pesar de que trabajaban más dicho esto se garantizan los puestos de trabajo cláusulas sociales más y mejores condiciones y algo muy importante en estos cuatro años el ahorro para las arcas públicas es de casi 12 millones de euros creo recordar estoy hablando de cabeza la empresa que ha venido dice que presta ese servicio ¿qué tiene que hacer la Junta de Extremadura? garantizar que se mantengan los puestos de trabajo y que se cumplan las condiciones por las cuales se ha contratado ese servicio y que la calidad que se presta a los ciudadanos no sea la misma sino incluso mejor eso es lo que tiene que hacer la Junta el resto si las otras empresas o el consorcio entiende que se ha cometido alguna irregularidad pues tienen las vías de los tribunales para reclamar y yo ya no tengo nada más que decir a mí lo primero que me gustaría preguntar es cuáles son exactamente las herramientas en ese contrato firmado por la empresa andaluza y el gobierno de Extremadura para que en el momento en el que no se cumplan esas condiciones se pueda rescindir el contrato de verdad resolver el contrato por incumplimiento ahora como cualquier contrato público una cosa que ponen encima de la mesa los trabajadores es que simplemente el dinero que cuestan las nóminas son 29 millones cuando el contrato total son 22 millones por lo tanto ahí algo no encaja evidentemente al puesto de trabajo que sí que se van a perder que decíamos en la tertulia del otro día que eran todos los cooperativistas que no estaban dentro del contrato o sea de las condiciones que se han firmado con la empresa nueva después dice Estrella que el dinero no ha sido la única cuestión que se ha puesto encima de la mesa para que ese concurso se ganara o se perdiera es cierto pero costaba o sea el peso del dinero de la bajada de dinero frente a las cláusulas sociales era del 55% por tanto me parece un peso significativo para que lo que gana un concurso u otro sea una bajada de ese precio que puede repercutir evidentemente en los trabajadores y en las trabajadoras de esta empresa pero es que hay una cuestión más que se ha puesto encima de la mesa en estos últimos días aparte de las manifestaciones que han tenido los trabajadores que yo ahí sí comparto con Estrella y lo defendí la última semana que evidentemente la empresa antigua por muy extremeña que fuera las condiciones laborales que estaba teniendo frente a los trabajadores eran una auténtica barbaridad y que evidentemente nosotros preferimos una empresa extremeña pero para que una empresa extremeña esté espoliando a los trabajadores y esté cometiendo fraudes laborales preferimos que se lo lleve una empresa que evidentemente respete los derechos laborales y lo que decía y ya termino hay una cuestión que se ha puesto encima de la mesa la zona de Alburquerque en el contrato nuevo que se ha firmado han reducido la cantidad que iba a esa a esa área de salud ¿qué es lo que va a suceder? que el transporte de ambulancia para esa zona se va a ver reducido y evidentemente los ciudadanos y las ciudadanas extremeñas sobre todo de la parte de Villar de Rey van a tener unas peores condiciones para recibir ese servicio de ambulancia entonces todas estas cuestiones que no sabemos si entran dentro o no de las cláusulas que tiene el concurso nuevo querríamos saber si va a haber herramientas para que la Junta de Verdad en caso de que no se cumpla este contrato pueda rescindirlo vamos a ver aquí el problema que yo creo en mi opinión que surge con el tema de las ambulancias es que realmente cuando se hace un concurso se puede presentar cualquier empresa y ahí nadie puede decir nada porque igual que hay empresas extremeñas que salen a concursos a Andalucía a Madrid a Cataluña donde sea la ley lo permite y no se puede oponer ¿cuál es el problema? y yo creo que le pasa a los conductores de ambulancias y a estos cooperativistas que en campaña electoral el señor Fernández Vara dijo usar la legalidad en beneficio de las empresas de aquí evitando que el precio sea el factor decisivo a la hora de decidir las adjudicaciones a las empresas y buscaría una forma legal para evitar que los grandes contratos públicos salieran de la región ¿qué es lo que pasa? pues lo que hablamos del señor Fernández Vara que donde dije digo digo Diego que en campaña electoral prometo y además critico porque criticó muchísimo a José Antonio Monago por el tema de que venían empresas de fuera a concursar aquí a Extremadura critico y prometo que las empresas los grandes contratos de las empresas se los voy a dar a empresas extremeñas y luego claro con la ley a la mano eso es imposible y hacerlo y llevarlo a cabo es un delito entonces no lo puede hacer entonces lógicamente eso es lo que le pasa a los conductores de ambulancias que tenían la tranquilidad de que el presidente de la Junta de Extremadura les había prometido que el precio no iba a primar y un 55% como bien ha dicho Jara vamos tiene un peso el precio tremendo de hecho el concurso se lo ha llevado por el precio no se lo ha llevado por otra cosa con el tema de la subrogación y ya lo hablamos también la semana pasada es verdad que la subrogación de los empleados a la empresa que llega lo que no sabemos y no se dicen los pliegos es hasta cuándo o sea yo asumo los empleados y ahora los envío a Andalucía y si quieres bien y si no pues te vas a la calle que eso conocemos esas tácticas conocemos esas tácticas y luego es cierto que los autónomos los cooperativistas no entran dentro de esa subrogación con lo cual si va a haber gente que se va a quedar sin trabajo pero sobre todo y lo más importante porque el tema de la subrogación que lo permite la ley y que además yo creo que obliga incluso es un tema legal y es un tema que puede ser más controvertido o menos pero el tema el tema principal es que aquí se ha engañado a la cooperativa esta de conductores de ambulancia que se les dijo igual que se le engañó a los de los comedores escolares y a mucha gente que los contratos no iban a los contratos de las grandes empresas de Extremadura se iban a quedar en Extremadura y con la ley en la mano se ha dado cuenta de que eso es imposible como otras muchas cosas que a lo largo de lo que prometió en campaña electoral el señor Fernández Vara con la ley en la mano ha visto que era imposible entonces promete cosas que luego no puede cumplir como prometió o como no prometió como afirmó lo de la plurinacionalidad y luego vemos que el tema de la ambulancia le tengo que contestar le tengo que contestar para decirte que yo entiendo entiendo Eva que vosotros ante la ausencia de políticas alternativas al gobierno de esta región critiquéis por criticar pero es de responsabilidad hacer las afirmaciones que tú acabas de hacer aquí decir cuestiones como que se ha engañado eso no es cierto no es decir que yo voy a hacer que las empresas extremeñas se queden en Extremadura no es cierto porque cuando el presidente hoy de la junta en campaña electoral decía que no se podía dar solamente a precio estaba hablando de las subastas a ver si nos enteramos y esto no ha sido una subasta esto ha sido un concurso donde efectivamente el precio tú tienes que velar por el dinero público porque si no hiciéramos eso nos estaría criticando porque Eva te he escuchado es que no digas cosas que yo no he dicho escúchame tú a mí por favor si nosotros hubiéramos ido y el precio hubiera tenido menor peso que otras cuestiones nos hubierais acusado de malversar los dineros públicos el precio evidentemente quien gobierna tiene que ser garante de dónde y cómo se gastan los dineros públicos no dijo subastas 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 y no digas por responsabilidad política no puedes decir lo que está aquí no hablemos de responsabilidad ya que es que hable del concurso del CES y de cómo Albino gerente del CES lo pusiste en una empresa privada no no quieres que hablemos de los concursos del PP quieres que hablemos de los concursos del PP ya se habló en su día ya hablaste y mucho ya habló ahora en su día si no paró de hablar hombre responsabilidad política vamos a hablar ahora de esto vamos a hablar ahora de ¿qué pasa con las enfermeras que también están había una manifestación que el otro día las vi en en la puerta de la asamblea no llegan a la puerta las enfermeras pasa que ha habido un concurso oposición donde han aprobado muy pocas enfermeras cuatro poquísimas poquísimas donde evidencia o yo quiero creer que se evidencia que el nivel del examen tenía que ser muy alto cuando mucha gente no ha aprobado pero claro lo que no puede hacer el gobierno es interferir en los tribunales de las oposiciones entonces ¿a quién hay que pedirle cuenta? al tribunal del nivel del examen al tribunal y ahora ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? sacar las plazas que han quedado desiertas y sacarlas este año para que esas plazas estén cubiertas por enfermeras y eso es lo que el margen de maniobra que hay de eso se puede hacer un yo entiendo que de verdad me parece lamentable que haya tantísima gente que no haya aprobado pero no por ello porque me consta que muchos han estado en academia han hecho un esfuerzo extra estudiando yo soy enfermera y conozco a muchas de las que se han presentado y hacen un esfuerzo ¿el nivel del examen era altísimo? pues posiblemente posiblemente cuando solamente han aprobado cuatro hombre es muy curioso que las enfermeras no se quejan de que el examen tuviera un nivel altísimo sino que las preguntas estaban digamos coloquialmente muy enrevesadas es decir las enfermeras que se han presentado en esa posición no se han quejado en ningún momento que el examen fuera muy muy difícil porque además todos conocemos opositores y sabemos la cantidad de horas que se ponen están enrevesadas porque el examen es difícil no estrella es muy distinto porque van a buscarte que te equivoques es muy distinto que un examen que hemos hecho muchos examenes en nuestra vida es muy distinto que un examen es muy distinto que un examen tenga un nivel alto es decir que tienes que tener muchos conocimientos y haber estudiado mucho para probarlo y otras cosas que se pregunten cosas tan marginales dentro del temario que se tiene que estudiar como para que sea muy extraño que en ese examen de tantísima gente que seguro que había mucha gente que había estudiado muchísimo solo aprueben cuatro y además tres con un cinco y una con un nueve ¿y de quién es la responsabilidad? dicho esto la responsabilidad pues evidentemente será de quien haya puesto el examen en función de quien sea pero la clave de todo está en la seguridad o no que da el gobierno a todos esos opositores que se presentan la seguridad es que se van a convocar las plazas esa es la seguridad que puede dar el gobierno tres cosas distintas desde que el examen salieron los resultados hasta ahora de una comparecencia del consejero el otro día que el consejero el jueves pasado tenemos que terminar pero Jara, Eva y Estrella yo conozco algunos casos con nombres y apellidos de oposiciones en el servicio de términos de salud donde los tribunales eran de Badajoz y solamente aprobaban los de Badajoz y gente de Mérida por ejemplo te pongo una especialidad medicina que eran estupendos que eran compañeros de los de Badajoz no aprobó ni uno los de Mérida los de Badajoz aprobaron todo y en otras especialidades hubo denuncias no le hicieron ni puñetero caso o sea que aquí en esto de las oposiciones en ese caso estaba gobernando el Partido Popular en estos casos de oposiciones en el servicio de términos de salud podemos hablar largo y tendido madre madre la que hay ahí porque claro algunos están delictivos la oposición que el presidente del tribunal estaba en una clínica con dos de los que se presentaban comían juntos y se iban de vacaciones juntos y eso es ilícito o sea y no pasó absolutamente nada y se denunció de modo que aquí Jara Eva y Estrella en muchas ocasiones cada uno hace de capa un rayo eso no hay la menor duda y yo recuerdo en esa época y lo denuncié como periodista a varios políticos y tampoco me hicieron ni puñetero caso ¿por qué? porque los que habían aprobado eran gente muy muy conocida gente de muy muy buena familia gente muy muy recomendada y gente de mucho poder y el poder es el poder Jara Eva Estrella muy buenas tardes nosotros por lo menos ya estamos aquí y al que Dios se la dé San Pedro bendito se la bendiga y felicidad a los Luise y a las Luisa yo a uno principalmente que es íntimo amigo mío que es Luis Caro a Luis Caro que es mi amigo pasa un buen día aunque pases calor pero bueno con Elena puedes pasar un buen día y nada muchas gracias Fernando muchísimas gracias el próximo miércoles que estaremos a mí me encanta oye una cosa el próximo miércoles no porque tenemos tenemos debate a ver el debate del Estado de la Región a ver no lo podemos hacer una cosa que he visto banderas del orgullo gay que me pasa muy bien y felicitaciones y que lo pasen muy bien cuando vamos a hacer una bandera nuestra ¿nuestra de qué? ¿no? del Atleti de los heterosexuales ¿no? de que a las mujeres les gustan los hombres y los hombres tenemos que tener esa bandera pero a todo el orgullo hay mi felicitación va por delante y que se lo pasen muy bien coño que se lo pasen además muy bien de verdad todos ¿no? todos 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 y todas no se llama así